Un tributo a la radio. De la Sonoteca de RCN, logramos otra joya radial. En 1991, cuando se celebraban los primeros 20 años de los Sextos Juegos Panamericanos, el programa deportivo Los Cabecillas del Deporte, en la entonces naciente Antena 2, realizó un programa especial para celebrar precisamente ese vigésimo aniversario. En aquel programa, dirigido por el periodista Mario Alfonso Escobar, estuvieron presentes el narrador deportivo Fernando Franco García, una de las voces carismáticas de la radio colombiana y gran protagonista con sus relatos panamericanos. Además, recordémoslo, presentador oficial de la ceremonia de inauguración. También estuvo presente en ese programa otro gran dirigente, como el mono Hernando Botero Virne, el primer colombiano en ocupar un alto cargo en la Federación Internacional al hacer parte del Comité Ejecutivo de la FINA y ser uno de los ideólogos del Campeonato Mundial de Natación realizado en Cali en 1975, el único hasta ahora, además de los impulsores del Campeonato Mundial de Nado sincronizado en 1999. Extractamos estos momentos emotivos para recordar a estas grandes figuras de la radio y de la dirigencia. Hernando Botero Virne nos dejó un 13 de enero de 1998 y Fernando Franco García falleció el 15 de diciembre de 1987 a la edad de 87 años. Reconocimiento a dos grandes de la radio y de la dirigencia. Aquí está este documento. ¡Colombiano apretando de manera impresionante! Ya está recuperando, pasa primero Colombia, segundo lugar para Canadá, tiempo para Colombia. 1, 9, 13, el mejor kilómetro que se ha pasado en la reunión. Tiempo para Canadá, 1, 10, 4. Oiga, mi querido Amado, ¿sabes de qué me acuerdo? Sí, a ver, Fernando. Un célebre tango, sentir que 20 años no es nada. Sí, señor, 20 años no son nada. Volver, ¿no? Se llama ese, ¿no? No, uno de los grandes tangos de Carlos Gardel. A ver, Fernando, hablemos de esa época. Pues hombre, Mario, yo les hablaba en ese entonces, si usted recuerda que el periodismo deportivo y la narración deportiva de ese entonces era tolera. Lo mismo transmitíamos en un partido de fútbol que uno de baloncesto, que ciclismo, etc. Hoy en día, y yo creo que para bien de la profesión, pues se ha ido especializando cada uno en su rama. Pero en ese entonces les hablábamos a todos, Mario. Eso es cierto. Y fíjese, vea, don Hernán Quijano de Pampalinda me ha traído una moneda de 5 pesos que sacó el Banco de la República para conmemorar todos los Panamericanos. Mire, bueno, vea. Claro. La moneda Panamericana. La moneda Panamericana. Hola, Fernando. El mono Botero te saluda. Hola, mi querido mono Hernando Botero. Tú todavía eres supérstita del ojo Panamericano, ¿no? Bueno, no nos pisemos las mangueras. Porque acuérdate que somos bachilleres del año 50 de San Luis Gonzaga, ¿no? Medio siglo, correcto. Pero no sigamos retrocediendo, mono, porque llegamos a los tiempos en que la cartilla se labrara con cincel y se crió piedra. Qué gusto oírte, Fernando. Lo mismo, mi querido Hernando. Yo recuerdo que con una playa de dirigentes encabezados por quien es hoy con mucha justicia, que ha debido serlo de mucho tiempo atrás, presidente del Comité Olímpico Panamericano, Jorge Herrera Varona, pues llevaron adelante lo que yo sigo considerando que ha sido el mayor evento deportivo de Colombia, ¿no? No, sí, claro. Es que lejos. No nos hemos acercado con ningún otro. Bueno, Fernando, hombre, queríamos compartir con usted esta efemérides de los Juegos Panamericanos de la ciudad de Cali. Nos complace mucho tenerlo ahí, como siempre, al pie del cañón. Y otra de las cosas que yo ignoraba, no ignoraba, sino que tan poco recordaba y me lo hizo caer en cuenta mi buen amigo Emilio Fernández, es que yo fui el presentador oficial de la ceremonia de inauguración de los Juegos. ¿Y usted cómo se va uno rebrandeciendo con el paso de los años, no? Así es, y Olga Lucía era la que llevaba el... Era la banderada y prestó el juramento de los deportistas. De los deportistas, Olga Lucía de Angulo. De todas maneras, muchas gracias, Amado, por volver a recordar estos 20 años, no es nada. Que decía Gardel, muy amable. ¿Cómo no? Bueno, Mono. Pues agradecerles nuevamente, en nombre mío y de todos los amigos que compartimos ese compromiso y ese trabajo tan lindo. Pues antes de despedirme, yo creo que como estamos recordando, hay que hablar, por ejemplo, de otros medallistas, ¿no? Que tuvimos en esa época, Álvaro Mejía, que fue tercero en 10.000 metros planos en el atletismo. El boxeo, Calixto Pérez, plata en gallo. Alfonso Pérez, plata en ligero. Esos fueron olímpicos después en Múnich. Plataforma. Medalla de bronce. No volvimos a tener... No, ni en mujeres, hombre, yo recuerdo a Marta Manzano. Cristian Mauro y Marta Manzano, la hija de Carlos Manzano. ¿Cómo no? Bueno, en fin, Olguita, hablar de Olguita, pues, nuevamente. Muy amable, muy buen nombre, le agradecemos. Hernando Botero Ovirne, cuyo reconocimiento está hoy en el nombre de las piscinas Panamericanas. Y Fernando Franco García, una de las más espectaculares voces de la radio nacional. Tributo a un dirigente, a un periodista. Juegos Panamericanos Cali, 1971. Orgullo de todo un país. En Antena 2, la cadena de los grandes eventos deportivos.